El alcalde de Teguise Osvaldo Betancourt no ha tardado en desmentir la acusación vertida desde el pil en la villa, en la que se aseguraba que Lidia Veronese, la ciudadana de origen italiana que había donado 75.000 euros para la construcción del nuevo centro sociocultural de Costa Teguise, había cambiado de opinión y no había abonado el dinero. Betancourt asegura que ese dinero ya está en las arcas municipales. El viernes tuvimos nuestra última charla en la cual ella dio orden al banco para hacer la transferencia, así me lo pasó el propio banco por fax y bueno al ser dos entidades diferentes pues la transferencia entró en el día de hoy, en esta mañana. Pero la orden de doña Lidia la dio el viernes, por tanto tiene que ser el partido de la oposición quien den explicaciones de este argumentario, lo desconozco pero bueno ya ellos darán el argumentario pertinente. De esta manera la construcción de este edificio sigue adelante y se espera se cubra una importante demanda de una localidad como es Costa Teguise, con mucha población y poca infraestructura pública.